La virtud conduce al éxito y a la vida. El camino de los malos es sinónimo de ruina y muerte. Por eso, como está escrito en el libro de Proverbios, con amor y lealtad se expía la falta. Con el temor de Yahvé se evita mal. Cuando Yahvé se complace en la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los reconcilia con él. Más vale poco con justicia que muchas rentas y inequidad. El corazón del hombre medita su camino, pero es Yahvé quien asegura sus pasos.